Es parte de ti. Es parte de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a nuestro querido programa Un Paseo por la Provincia. Hoy nos hemos desplazado en este espectacular todocamino de San John, el nuevo Corando. El nuevo, porque como veis no tiene nada que ver con el antiguo Corando y que además podéis probarlo, como siempre, en Grupo Julián. Ya tenemos el nuevo San John Corando, moderno, dinámico y con nuevos elementos de seguridad y alta tecnología. Como veis también es espacioso para toda la familia con sus asientos delanteros ergonómicos y con calefacción incorporada. Su panel, ya veis, es supervisión de última generación, con ordenador de abordo, control de crucero, materiales de alta calidad, acabados premium, en fin. Que este coche tiene aptitudes off-road. El nuevo Corando dispone además de versiones como es el 4x2 o 4x4 que proporcionan un excelente confort en marcha y un magnífico control del vehículo. Así que ya sabéis, id a Grupo Julián a probar el coche, que no va a defraudaros a ninguno. Y como vais a ver ahora en la parte trasera, por un precio que ni te imaginas. Nos vamos a Celadilla Sotobrín. Bueno, pues ya estamos en la plaza de Celadilla Sotobrín. Y ahí nos espera como buena estatua el señor alcalde José Luis. Hola, buenos días. Si parecías una estatua de bronce. Siendo juego con el resto del monumento. ¿Cómo está? Bien, y tengo. Muchísimas gracias por recibirnos en Celadilla Sotobrín, que para nosotros es un placer seguir haciendo pueblos y seguir haciendo provincias aquí en Burgos. Bienvenidos a este humilde pueblo. Bueno, humilde. Humilde. Yo, humilde, hago así, no veo nada de humildad. Porque veo ahí clases blasonadas, palaciegas, o sea, que humildad, humildad. Bueno, no presumimos mucho de ello, pero bueno, ahí están. Y además, nuestra jefa es de aquí. Ah, amigo. Isabel Miñón es de Celadilla. Esa es su casa. Ah, pues mira. Isabel, estos momentos son para ti. Bien cuidada la tiene la mamá, ¿eh? Bien cuidada, ¿eh? La abuela. La abuela. Viva la abuela. Pues nos parece estupendo que cuiden las casas de los pueblos. Tienen mucho interés en la gente y lo tiene a honra el tenerlas cuidadas y preparadas. No tenemos ni una sola casa caída, ni un solo tejado caído. Eso dice mucho también del pueblo, ¿eh? Tenemos la suerte esa de tener todo en pie. Bueno, José Luis, ¿cómo llegamos a Celadilla Sotobrín? Bueno, pues tenemos dos opciones, a través de la carretera Santander por Quintana Hortuño o bien desde su trajero, Villanueva, y venir por Villanueva-Río Vierna, aquí también. Cualquiera de las dos es correcta. ¿Pertenecéis a...? A la merindad de Río Vierna. Llevamos más o menos unos 22 años y ya estamos ahí integrados en la merindad, en los pueblos de la merindad. ¿Se ha notado? Sí, ¿verdad? Sí, hombre. Cuanto más gente somos, englobaos, pues más cosas se pueden hacer en conjunto. Formamos parte de un conjunto de unas 1.500 personas. Mira, es que como es la vida. Me encuentro aquí a Quique, que Quique le conozco desde que era así. Pero, Quique, esto no lo sabíamos nosotros, ¿no? Luego nos explicarás qué hace aquí este hombre, si le acabo... No, no nos estarás grabando. Pasa, pasa, hombre, no. ¿Qué tal, Quique? Acércate para que se traiga, pero ¿qué haces aquí? Muy bien, de verdad que estamos de campamentos. Nos hemos venido aquí a este pueblo tan bonito. Pero si te vi ayer en Facebook que estabas en la playa. Claro, es que desde aquí nos vamos moviendo un lado y otro. ¿Qué te iba a decir yo? Te iba a echar la bronca porque digo, ¿qué hace un cura? En la playa, todos en bañados y eso, y tú con alzacollos y camisa en la playa. Por eso las señoras de alrededor nos iban a preguntar, ¿pero vosotros qué sois? ¿Qué hace ese señor ahí vestido de cura? Pues nada, con Dios. Muy bien, venga. ¿Me quedo con el alcalde? Vale, hasta luego. Bueno, después de este impas, de conocer a la gente, amiga, vamos a seguir con Celadilla. ¿Cuánta gente estáis empadronadas? 90 personas más o menos. Bueno, entonces ya se puede decir que es un pueblo majo. Relativamente grande para los pueblos de Castilla. ¿Y de qué se vive? Bien, agricultura. Aquí esto es, tenemos unas mil hectáreas aproximadamente de terreno cultivable. Luego también es, en ciudad dormitorio también hay parte de la gente que trabaja en Burgos y luego viene aquí a dormir. Y en aquí la casa, y en verano sobre todo la población aumenta mucho, como pasa en todos los comos. Se triplica. Se triplica. Aquí la vida hasta las doce de la noche, hay bullicio, todo esto terrible. De niños, ¿verdad? De niños, sí. Claro, ahora están en la cama, obviamente, no madrugan mucho. Así es, así es. Si trasnocha no se puede moderar. Tenemos una que se está levantando. Ah, sí. Buenos días, ¿eh? Buenos días, sí. Vaya horas, de verdad. Vaya horas. Pero que es lo gusto, porque también ver en un pueblo bicicleta. Cuando se ve en un pueblo bicicleta, eso es que niño, ¿verdad? Sí. Hablemos ahora también, claro, de los servicios, porque si hemos dicho que se triplica, ¿el pueblo da abasto cuando viene tres veces más de la gente habitual? Bueno, tenemos un manantial, sobre todo el problema principal quizás es el agua. ¿El agua? Tenemos una fuente que está ahí arriba que se llama la B-Sugueta. ¿La B-Sugueta? La B-Sugueta. Y la Cuesta también. El manantial aproximadamente nos da un caudal 40.000 litros día. Pero son instalaciones viejas y tenemos alguna fuga, con lo cual estamos intentando corregirlas. Y tenemos que tener un poquito cuidado con el agua. Entonces, quizás los jardines, los tenemos abandonados, no permitimos que rieguen los jardines porque preferimos tener el agua para consumo en vez de la ornamentación de los jardines. Como que esto es un poco más secundario. Por ejemplo, ¿ese agua que vemos ahí? Eso es una fuente independiente. Está canalizado de dos fuentes. El caño que está ahora tirando agua, viene de esta ladera de ahí, se llama San Pedro. Y ese otro caño, hay una fuente en su día que se encauzó detrás de la cantina, justo ahí está el manantial. Entonces, es un sinónimo de la humedad que hay, que se ha secado el caño y llevará como 15 días seco ya. Con lo cual, vemos que los acuíferos están bajando día en día el agua. ¿Ese agua se puede regar? Sí, pero también la cantidad es mínima. Ahí regan en caldero las huertas. Coge en caldero y lo rega en las huertas, por en vez de usar el grifo. ¿Qué servicios más tenemos, José Luis? O los que no tenemos también. Los que no tenemos, bueno. Sobre todo para que... La limpieza normalmente la hacemos nosotros. Pues, Ole, estoy por contrataros, porque no se ve ni un papel. Tenemos, se hacen concejo y luego se llaman veredas. Las veredas se llaman los vecinos. El aguacil se encarga de ir nombrando lo que hay que hacerlo. Y cogemos con los tractores y las escobas y lo que haga falta y lo vamos haciendo. Hacemos la poda, hacemos limpieza, hacemos mantenimiento, en una palabra general. Claro. El aguacil es una persona que se encarga de dar los recaudos. Va rotando cada año y suyo. Y eso es básicamente lo que tenemos servicios. El médico nos viene solamente una vez al mes, la enfermera dos veces. Dependéis un poco de nuestro otro palacio es todo, ¿no? Sí, pero tenemos un inconveniente. Y es que esa gente que viene no está censada, con lo cual tienen pocas cartillas en el pueblo. Viene poco, claro. Viene poco. Viene en función del número de cartillas de censo que tiene de... De ahí lo importante que es empadronar uno donde vive. Y usarte para efectos del médico. Correcto. Y todos los servicios importantes, ¿vienen en Burgos o en Soto Palacio? En Soto Palacio, sí. En Soto Palacio nos sentimos muy bien atendidos, pues tenemos buen apoyo. Siempre yo me preocupo también por la gente mayor. ¿Autobuses para Burgos? ¿Autobuses para Burgos aquí no llega? No llega ninguno. No llega el autobús. Sería Quintana Rortuño, que es el punto de abajo. Hoy en día, ¿quién más, quién menos tiene su coche o los hijos o tal? Ya, pero igual hay gente mayor que no quiere depender de nadie. Pues tiene que depender, o sea, tiene que depender. No hay otra. No tenemos el transporte del área de Burgos, no llega hasta aquí. Llega hasta Quintana Rortuño, nada más. Bueno. En eso estamos limitados. ¿Y las fiestas? Porque veo que esto es una plaza enorme. ¿Aquí caben los típicos trailers de grandes fiestas? En las fiestas tenemos dos fiestas, una en San Miguel, que es el patrón del pueblo. Mira, en septiembre, final de septiembre. En septiembre era cuando se supone que se pagaba todos los trabajos del verano y se pagaba el agostero. Y la otra fiesta principal es el primer domingo de julio, que es la Virgen de Sotobrín. El día de San Antonio vamos en procesión a por ella, a la ermita, que está a dos kilómetros de aquí, que la ermita pertenece al antiguo pueblo de Sotobrín, es el único resto que queda del pueblo. Y luego la traemos en procesión. Se hace la novena y el primer domingo la llevamos. La se lleva también en procesión. Y allí se hace una comida en el campo. Llevamos ya unos cuantos años que la amenizamos con una paella para que la gente, a fin que se quede a comer allí en el prado, precisamente. Y es un día de campo muy bonito. Antiguamente venían todos los pueblos de alrededor, venían con los carros a pasar el día. Y hoy en día seguimos manteniendo la tradición, invitándoles a la paella y demás, con el fin de que nos acompañen en ese día. Y la gente lo vive mucho, es como su fiesta, es su virgen. Casi nada. Que decía yo lo de la plaza, impone esta plaza tan grande, muy abierta. La plaza no es corriente en la zona esta nuestra. Se supone que esta plaza está con las ideas del constructor o de los primeros constructores que hubo el pueblo, que fue Dolandés Díaz Venero de Leiva, que tenemos aquí en el monumento. Fue el primer gobernador de la audiencia, ¿no? El primer audiencia de Nueva Granada. Entonces es un personaje importante que tenemos aquí, que es en 1515. Tenemos, se supone que era su casa esa, la del escudo blasonado, que está en el medio. Pequeña, ¿eh? Pequeña la casa. Madre mía. Y bien cuidada. Muy amplia, muy amplia. De hecho, la villa de Leiva, que es la que fundó él, tiene una hectárea de 400 áreas de superficie, la plaza mayor de Leiva. Madre mía. Antes teníamos ahí en el centro de la plaza, teníamos una caseta de la báscula, ahora el ser electrónico se ha sustituido ya, el peso mecánico no existe. Mucho más bonito. Lo hemos sustituido por un parque infantil. Y hemos querido tener el parque infantil en el centro del pueblo, puesto que es el centro de la vida y los niños se supone, que es el que atraen a sus padres y a los abuelos. Y nos hacen reunirnos aquí. Muy bonito, a la idea. Lleva un año justo que se inauguró. Y que hace muy bonito, además. Hace muy bonito. ¿Y este precioso sauce llorón? El sauce llorón, sí, nos da algún disgusto. ¿Por qué? Porque tiene unas raíces muy profundas. Sí. Y a veces no sustituye la tubería de llegada de la fuente. Vaya, por Dios. Pero bueno. Aquí, el problema del agua es en todos los lados, ¿no? En todos los lados. Por eso llora el sauce. Por eso llora, por eso se llama llorón, porque chupa mucho agua y llora. Bueno, que te voy a dejar yo por aquí, porque voy a conocer a más gente. Voy a ver la iglesia también, que me van a contar. Y un poquito de historia, sobre todo, pues también quién era este gobernador, ¿no? ¿Quién era don Andrés? Pues luego nos vemos. Hasta ahora. ¡Cándida, hasta luego! Hasta luego, Marco. Llego a pastas, ¿eh? ¿Cómo no me voy a frotar con lavanda? Si es que huele y si ponen la oreja, se escucha lavanda también. Por los animales que están ahí recogiendo su néctar y su polen. Santiago. Buenos días. Y cierra España, ¿no? ¿Qué decía aquel? No lo sé yo muy bien. Bueno, vamos, ahora tienes la fácil misión, porque cuando tenemos joyas en el mundo, pues es fácil explicarlas, ¿no? Pero antes de que me hables de la iglesia, hemos visto antes ahí una figura dedicada a don Andrés. ¿Quién era don Andrés? Don Andrés fue el primer presidente de la audiencia de Nueva Granada. Que coincide prácticamente con Colombia. ¿Y era oriundo de aquí? Nació aquí, dicen. Por lo menos se sabe. Su hijo, en la vida de su padre, dice que nació en Celadilla-Sotobrín. Realmente procedían de Castillo, que es un pueblo al lado de Laredo. Nació él aquí, seguramente, porque su madre tendría propiedades aquí. Bien, estamos en Celadilla-Sotobrín, que tiene dos nombres, ¿no? Celadilla-Sotobrín. Esto es Celadilla. Y esta es la iglesia de San Miguel Arcángel de Celadilla. Que tiene una historia muy curiosa, porque hubo ahí trabajos ya 1600, ¿no? Sí. La torre, esta torre se contrató en 1614, por alrededor de las obras del arzobispado de Burgos, que se quedó con la construcción y, por lo visto, ya debía estar construida parte de la nave. Entonces, él lo que hizo fue las dos capillas, una capilla que hay dentro y la torre esta. Según venían los dineros, ¿no? Pues se supone que sí. Incluso él la subcontrató, si se fijan un poco en esta, tiene como dos, la torre tiene como dos clases de piedra. Hay una más oscura aquí abajo y otra un poquito más clara más arriba. Es que tenía que terminarse en dos años, pero como todo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no en el Renacimiento Tardío, o sea, es al final del Renacimiento. Los maestros estos habían estudiado, los maestros estos son de la Trasmiera, habían estudiado el abuelo de este señor y el padre de este señor que habían trabajado, el abuelo con Juan de Herrera, y el padre de este señor había trabajado bastante también para el arzobispo de Osma, que luego fue el de Burgos y el que trajo al hijo aquí, y habían trabajado en la zona de Aranda, Osma y toda esta zona, incluso en Lerma. Y este hombre, cuando se hizo cargo de las obras del arzobispado de Burgos, también tiene muchas construcciones dentro de las iglesias del arzobispado, que era grandísimo, el arzobispado de Burgos incluía el Valle de Mena, incluía las encartaciones, la provincia de Santander, y aquí abajo hasta debajo de Lerma. ¿Y de la portada? ¿De la portada? Típica renacentista. Es una portada típica renacentista, tiene unas columnas que realmente son tóricas, es decir, están perfectamente limpias. Es curioso esas dos bolas que colocó ahí, y lo más curioso es ese arco que no es de medio punto, si se ve la portada son dos arcos de medio punto, el pequeño este de la puerta y el de arriba. Y ese otro es como el de Instagram, ¿verdad? No sé qué es lo que querían. El marco de Instagram, igual se adelantó a su tiempo. No sé qué querían poner ahí. Yo tampoco, la verdad, no sé si me he pegado. Y la habían puesto. Es lo más curioso, ¿verdad? Es las bolas. Luego tiene la escalera de uso de subida. Vamos, entramos ahora. Vamos a entrar adentro. Estamos ya adentro, en el Saja Miguel, y ahora vamos a hablar de lo que se ve desde dentro de la torre, ¿no, Santiago? Sí, sí. Dentro de esta torre es muy significativo que las hacían así. Hacían la entrada de abajo con las bóvedas, bóvedas con cinco puntos de, cinco claves. Muy bien conservadas, además. Sí, y esto es la obra original de Juan de Cisnega. Tenía para sostener el coro y en el sobrecoro la otra alta. Hicieron también una capilla, esta capilla de aquí al lado, con el mismo sistema. Igual, igual, con el mismo sistema. Las bóvedas, sí. El resto de la iglesia se cayó en 1941 y es una reconstrucción. La hemos reformado ahora últimamente hace siete años, una cosa así. Hemos puesto el techo de madera. Aquí veo la mano de Fermín. Sí, son los mismos que vienen a hacer todas las cosas estas. ¿Cuánto ocurran, y? Sí, y todavía... Bueno, ya ha quedado, bueno, pues es un... Se queda algún resto de lo que era antiguamente, porque esta era una iglesia de bóveda. Era una iglesia de bóveda. Y se cayó, se ha reconstruido así, pues porque no hubo manera de reconstruir la bóveda, no había dinero, como lo de siempre. El problema del dinero es... Se supone que hubo una ermita o una iglesia románica en lo alto del pueblo, ¿puede ser? Porque tampoco pega que esté aquí abajo, en medio del pueblo. Claro, no pega, porque estamos hablando de que la torre se terminó en 1616 o 1618. Por eso. Sin embargo, la gente que vivía en este pueblo probablemente tendría una iglesia. Este pueblo se fundó un poquito más arriba de lo que estamos, en lo más alto del pueblo se llama el patio. Ahí en eso hay una especie de estructura como defensiva. Y podría haber ahí en eso alguna iglesia original. Nosotros no tenemos recuerdo de nada de eso. Pues si está construido así tan en defensa, ¿tuvo que haber una ermita o una iglesia románica? O la propia capilla del señor que la ha defensivo. Y luego se construyó esta iglesia más abajo. Porque esto podría haberse construido una iglesia... Hay que tener en cuenta que estos pueblos se fundaron o se repoblaron en el mismo año que Burgos y que Viernas, en el 884. Supongo que, claro, al caerse toda la bóveda el retablo también se fue a tomar por saco. Hay que... quedan... pues hay unos veleros por ahí en eso, cuatro restos por ahí de estructuras de algún retablo que por la pinta son retablos barrocos. ¡Qué pena! Eso se ha caído todo. No ha quedado nada y todo nuevo. Porque ese retablo es perfectamente... Ahora quejate que me decías antes, pero que no viene el cura a dar misa, ¿no? Bueno, este pueblo, como todos los pueblos, el cura de este pueblo tiene seis o siete, ocho. Y todavía no es mucho. Aquí hay misa habitualmente. O toca el sábado o toca el domingo. No hay ni todos los sábados ni todos los domingos. Cuando don Antonio puede venir, viene. Pues nada, don Antonio, que tiene feligreses, por lo menos. ¿Algo más? Pues es interesante que echéis un vistazo al husillo de la escalera de caracol. La estamos viendo, cuéntame, porque la verdad es que merece mucho la pena. Pues es una escalera de caracol simplemente. Y si se ve, si se toma en cuenta, si os dais cuenta, al final se ve de abajo para arriba entero. Y también tiene dos aspectos. Lo de abajo está mucho mejor hecho. Son piedras mejor talladas y mejor colocadas. Y según se va subiendo para arriba, la cosa va deteriorándose un poco. ¡Qué curioso! Que me imagino que es como todas las obras, hay que terminarlas por eso y al final se descuidan detalles que a lo mejor en el principio se hicieron muy bien. Pues Santiago, ha sido un placer aprender un poquito de historia y de vuestra iglesia de San Miguel. Así que te damos las gracias y me voy a seguir viendo protagonistas. Muchas gracias. ¡Gracias! Y vamos a despedirnos ya de Celadilla Sotobrín, el pueblo de Isabel Miñón, a la que estamos encantados de hacer este homenaje y sobre todo a Cándida, su abuela tan guapa. Y vamos a acabar ya con el señor alcalde de toda la merindad. Raúl, ¿qué tal? Buenos días, Gerardo. Vaya día más bonito nos han recibido aquí en Celadilla Sotobrín. Además, yo creo que os ha recibido el alcalde José Luis, en representación de todo el pueblo. Ya habéis visto qué pueblo tan bonito, qué limpio está, qué cuidado está. Y sin que pongas un duro, ¿eh? Y sin que pongas un duro, pero no solo, ni nosotros ni la Junta Vecinal, porque aquí en este pueblo tienen una de las costumbres que había en muchos pueblos de la provincia de Burgos, me imagino que de toda Castilla, que es llamar a vereda. De Confejo, sí, a vereda. Nos lo han explicado, sí. De Confejo, a vereda. Y la verdad es que esas son cosas que hacen falta, ¿no? Siempre hablamos de solidaridad, hablamos de buenos vecinos, hablamos de cosas, pero eso, todas esas cosas hay que hacerlas con ejemplos, ¿no? Y este es uno de ellos y además, perfecto. Uno de ellos que funciona a través de la Junta Vecinal, el alcalde y los dos vocales, organizar los trabajos, organizar a la gente y al final cuando la gente ve que alguien trabaja por su pueblo y tú estás sentado aquí en el banco y está la gente ahí trabajando, pues la gente se levanta, colabora, trabaja y eso es digno de admirar. Porque al final las administraciones no llegamos a todo, ¿no? Es imposible llegar a todo en estos pueblos con todas las necesidades que tienen y son los propios vecinos los que esas necesidades, pues las convierten en hechos y en realidades, ¿no? Es decir, que aquí funciona un poquito lo que espero no ver, pero que lo más seguro es que se vea dentro de unos años cuando cambien todos estos municipios, ayuntamientos y todos los que quieren cambiar. Así será parecido a esto. Pero es que lo tiene muy fácil. El que quiera cambiar el sistema de los municipios, el sistema de los pueblos, que venga a ver cómo funcionan los pueblos de verdad, cómo funcionan los pueblos que funcionan bien, que trabajan bien y que lo apliquen en otros sitios. O sea, no hay una fórmula secreta, no hay una fórmula especial o diferente. Cada pueblo es diferente, cada persona son diferentes y no es lo mismo un pueblo de X habitantes como tenemos aquí en Castilla, que en Andalucía o que en Valencia o que en Cataluña. Pero esto funciona y lo habéis visto esta mañana. Vamos, cuando he venido digo yo, esto es igual, ayer se estudiaron hasta las tantas limpiando y todo, pero no, es así siempre, ¿verdad? Puedes venir un martes, un viernes, en febrero, que el pueblo está igual de bonito. Y bueno, hay tantas flores porque es invierno, pero el pueblo está igual de bonito y la gente lo cuida porque es su pueblo. Y eso es de admirar y es de agradecer además. Pues Raúl, gracias sobre todo por acercarte con nosotros y por querer estar unos minutitos en este programa y que nada, que sigas haciendo mucho por tus pueblos. Pues gracias a vosotros que sois también los que hacéis y los que acercáis nuestros pueblos a todos los vecinos de Burgos y a todo aquel que veis vuestro programa. Ya me he ganado una calle, ¿eh? Pues bueno, habrá que decidirlo en pleno municipal. Que un placer enorme como siempre, ¿eh? Muchas gracias, Gerardo. Y a ustedes decirles que como siempre, en la 8 estaremos y seguiremos dando guerra, dándonos paseos por la provincia. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!